El periodismo, cuando está al servicio de los intereses ciudadanos, molesta, escarabando en situaciones que no son cómodas para los diferentes grupos de poder. Las mafias, enquistadas en vastas zonas del país, no observan con buenos ojos este tipo de prácticas periodísticas, por lo que recurren a métodos que condicionen la tarea de los profesionales de la prensa. O los intentan comprar, o los amedrentan, presionando a los medios, o directamente eliminan a quienes los molestan. En Paraguay, este esquema funciona así. Desde 1991 hasta la fecha, unos 12 periodistas fueron asesinados en el ejercicio de sus tareas. Este 2014, se ha cobrado la vida de tres trabajadores de prensa. El último, el corresponsal de ABC en la zona de Canindeyú, Pablo Medina. Pablo Medina era consciente de que su vida corría riesgos a cada segundo. Eso no le impidió realizar denuncias en el norte de la región oriental. El narcotráfico, el rollo tráfico, el daño al medio ambiente, los abusos por parte de mafias, eran los temas que se leían en sus crónicas. Estaba entregado a la profesión y no claudicó en su intención de acercarse lo más posible a la verdad. Pablo pagó con su vida. Así como su hermano Salvador, en el 2001. La impertinencia de meter sus narices donde no era bienvenido. Y con su muerte, perdemos todos. Porque cuando matan a un periodista, no solamente están afectando la tarea de los colegas. Están intentando callar voces que expresan, a través de denuncias, irregularidades que perjudican a la sociedad, favoreciendo a ciertos sectores. La prensa no en vano se erigió en nuestro país como el paño de lágrimas y el sitio de descargo de la ciudadanía. Los medios de comunicación, ante la negligente acción de la justicia, ante la falta de respuestas de las autoridades oficiales, se transformaron en el lugar en donde la esperanza comenzaba a tomar vida. Aunque no siempre en el ejercicio de las tareas estamos a la altura de las circunstancias, y también somos parte cómplice de las roscas mafiosas, la tarea de los periodistas debe ser resguardada. Una democracia con periodistas asesinados es una democracia que no cuida la pluralidad de sus fuentes, que no protege las denuncias de irregularidades, que no otorga una garantía de que todos podemos vivir tranquilos y desempeñarnos en nuestras funciones con normalidad. Ahora matan a un periodista que llevó adelante varias investigaciones. Con ese acto, intentan silenciar voces irritantes. Si las autoridades no esclarecen el caso, lo que están haciendo es permitir que no solo la tarea de prensa se vea afectada, sino que la propia gente calle por temor a ser la siguiente víctima. Y en ese escenario, perdemos todos. El periodismo, hoy de luto por la irreparable pérdida de Pablo, debe seguir al servicio de la gente. Mientras siga apuntando a ese objetivo, ni la muerte podrá callar la verdad. ¡Mando vive! ¡Mando vive! ¡Mando vive! ¡Mando vive! ¡Mando vive!